Máscara contra Máscara En esta esquina, el Espanto En esta otra, el enmascarado de plata, el Santo Puli llamando a Santo, Puli llamando a Santo Disculpa que te moleste Santo, pero es que tengo un problema Ya está la Semana Santa encima y no sé qué hacer con los huercos Aquí los tengo encima ¿Qué me recomiendas Santo? Quiero que los lleves a los niños al MUNE A que vayas a ver la exposición de lucha libre ¿Cómo que exposición de lucha libre en el MUNE? ¿Seguro? Claro que sí, Puli, llévatelos Está con ganas, diviértete mucho tú también Cambio y fuera Santo, entendido Este es un caso más para Puli Pues este es el lugar que nos recomendó Santo Veamos si aguantamos tres caídas sin límite de tiempo ¿Y usted sabe cuál es el origen de la máscara en la lucha libre? ¿Cuándo se usó la primera? ¿Quién fue el primer enmascarado mexicano? El primer luchador enmascarado mexicano fue el murciélago Velázquez Que surgió allá por 1939, raza A ver, ¿usted sabe cuántas películas se han firmado acerca de la lucha libre? ¿Cien? ¿Veinte? ¿Treinta? Como buen deportista, enorme y grandote Acérquese al museo Recuerde que mente sana en cuerpo sano Y si usted cree que la lucha libre nada más es para grandotes y musculosos Se equivoca También hay de mi vuelo Aquí lo reto a que me diga Venga, ¿conoce usted alguno de estos? ¿Qué tanto sabe de lucha? Vea, vea Échale un ojo Ahora les voy a presentar el cuarto que todo niño quiere tener ¿Es tuya? Sí Padrísima, ¿me la enseñas? Nos invita a verla Vénganse, esto es lo que todo niño quiere tener en su habitación Y por supuesto, aquí va a encontrar a uno de los máximos ídolos de la lucha ¿Quién? Pues el santo El enmascarado de plata Y dicen que tenía la máscara porque estaba bien feo No como yo Así que ya sabe Si no tiene y no sabe qué hacer en esta Semana Santa Véngase con sus aluces y disfrute de esta aventura Suélteme traidor, suélteme Santo, santo, puli llamando a santo ¡Vamos!